¿Por qué alcanzaron la victoria sin la ayuda de partidos políticos? En Nuevo León, Jalisco y Morelia. Fueron 125 los candidatos sin partido político los que participaron el 7 de junio y de ellos ganaron seis. Jaime Rodríguez, el Bronco, Manuel Plutie, Pedro Kumamoto, César Valdés, Alberto Méndez y Alfonso Martínez. Y si bien es cierto que los vimos alcanzar el triunfo con muchos menos recursos que los que se gastaron los 10 partidos políticos, ahora queremos que nos digan cómo van a gobernar, con qué estructura y quiénes serán sus aliados para implementar las políticas públicas. Hoy estará Frente a Frente Alfonso Martínez, alcaldo electo de Morelia, Michoacán. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche en este programa a Alfonso Martínez, alcalde electo de Morelia, Michoacán. Bueno, primero, antes que otra cosa, bienvenido. Y caray, Morelia, Michoacán, es una ciudad preciosa. Tengo el gusto de conocerla, pero tiene por ahí una sombra terrible sobre los actos de violencia que se vivieron en Michoacán y que todavía hasta hace poco se han vivido. De la misma manera que en su momento la tuvo Ciudad Juárez, mi tierra, y que ahora, gracias a Dios, la situación es totalmente distinta. Buenas noches, Lolita. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente es una sombra que nos ha acompañado mucho tiempo, pero quiero decirte que estoy seguro que se ha sobredimensionado. Lo que pasa en Morelia es muy distinto. Yo quisiera invitarte para que ahora que tomemos posición como presidente municipal a partir de septiembre, nos puedas acompañar, que es el mes patrio, para que puedas vivir y disfrutar la ciudad de Morelia, que además conoces muy bien. Me encanta, Morelia. Y que es una ciudad maravillosa, que tiene mucho que compartir. Y quiero decirte que eso, que esa sombra, pues bueno, Michoacán es muy grande. Y Morelia es un lugar que está a dos horas y media del Distrito Federal, porque realmente la vida en Morelia sigue y las familias estamos viviendo de manera normal. A mí me han preguntado, oye, ¿qué está pasando en Morelia? Y de verdad los invito a que vayan a Morelia, no pasa absolutamente nada. Así es. Candidato independiente, pero aquí cabe señalar que el hecho de ser independiente en esta elección de ninguna manera te convierte en un hombre sin experiencia política. Creo que vale mucho la pena señalarlo, porque de repente vemos candidatos independientes y dicen, híjole, no trae nada verdaderamente, ¿cómo le va a hacer para gobernar? ¿Para qué mencionamos, por ejemplo, el caso que hay ahí en Cuernavaca, Morelos, en donde sí pudo haber sido un excelente futbolista, pero de gobernar yo creo que sabe lo mismo que yo sé de japonés. Entonces, es ahí donde el enfrentarte a esta realidad y a esta responsabilidad, como es la capital del Estado de Michoacán, pues hay que comentarle a la ciudadanía que tú traes ya una historia en política, que tú has sido diputado federal y diputado local, que no eres ningún improvisado en esto. Sí, mira, en mi caso yo fui diputado local en dos ocasiones, fui diputado federal, fui presidente del Congreso del Estado de Michoacán, coordinador de un grupo parlamentario, presidente de la Comisión de Hacienda. Realmente tengo una trayectoria política ya de mucho tiempo. Yo empecé mi carrera política muy joven, fui la primera vez... Yo empecé como de 30 años, no quiero saber qué daré. Bueno, ya tengo 40. Empecé como diputado local de 29 años. ¿Qué tal? Y bueno, pues ahora que tengo esta oportunidad de participar como candidato independiente, la ciudadanía me ha dado el respaldo, me ha dado un voto de confianza y esta gran responsabilidad de llevar las riendas del municipio más importante del Estado de Michoacán y una de las ciudades también más importantes de México. Sí. Y a mi gusto, la más bella de México. Es una de las más bellas, sin duda. ¿Cómo le vas a hacer para llevarte con Silvano? ¿Cómo te llevas con él? Muy bien, mira, yo soy alguien de diálogo, de consenso, de construir. Con Silvano tenemos muy buena relación. De hecho, me acaban de hacer una invitación el domingo para estar con él en un evento. Vamos a tener una reunión próximamente para poder ver... Pues la agenda que traemos nosotros en Morelia, le he pedido esa reunión. Por supuesto que él también ha manifestado el interés en reunirse conmigo. Y en una rueda de prensa él dio a conocer públicamente que estaba muy interesado en trabajar juntos por Morelia y por Michoacán. Y de la misma forma, pues yo estoy muy interesado en poder trabajar. Si le va bien a Michoacán, le va a ir bien a Morelia y viceversa. Por supuesto. Y lo más importante es qué proyectos vamos a sacar juntos para sacar adelante nuestra ciudad y nuestro Estado. ¿Cuál es el reto mayor que tiene Morelia en este momento? Sin duda alguna, cambiar la imagen. Eso es. Esa imagen que realmente nos ha pegado muchísimo. Porque de ser el primer lugar nacional en turismo cultural, es decir, de un destino distinto a playa, pues ahora estamos con una situación muy difícil y realmente de nada. A mí me gustaría mucho, bueno, tenemos unos festivales impresionantes en Morelia. Tenemos el Festival de Cine, el Festival de Música, el Festival del Mariachi, el Festival de Gastronómico Morelia en Boca. Tenemos unos eventos maravillosos y que la gente va en esos lugares, pero que en otros momentos no vuelve. Entonces, lo que queremos es recuperar esa imagen. Yo me gustaría mucho, Lolita, que nos acompañes para que puedas vivirlo. Cuenta con ello, por supuesto, que voy a estar allá. A mí me encanta, como te digo, me encanta Morelia. Tuve la oportunidad de vivir un año por allá hace ya algún tiempo. Y la verdad es que la gente es muy linda, es muy cálida. La verdad es que llegas ahí, te sientes en casa. La forma como te tratan es algo que todos los que no vivimos allá o no somos de allá, nos llevamos siempre en nuestro corazón. Así es, pues te invito en septiembre, Lolita, para que disfrutes Morelia y nos ayudes a platicarle a toda la gente que ve tu programa, que llega muy lejos, llega a muchos lugares, a muchos hogares, para que puedan disfrutar también y que puedan ver que pueden ir a Morelia y disfrutar de nuestra ciudad. Dime una cosa, tú que estás siendo parte, y mira cómo te lo digo, parte de la historia moderna de la política en el país. Luis, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes porque haber ganado por, no sé, por el PRI, por el PAN, por el PRD, pues son los partidos de siempre, ¿no? Los, digamos, los grandotes. ¿Qué representa para ti el haberte lanzado a esta aventura, porque ciertamente lo es, sin tener el respaldo de un partido? Mira, realmente sí fue un reto muy grande. Sin duda alguna, me llena de satisfacción el poder, el haber logrado este gran reto, pero también me llena de compromiso y de mucha responsabilidad, porque la expectativa que se ha generado en Morelia es muy alta. No es lo mismo que hubiera llegado por un partido político a haber llegado como independiente. Aquí, hace rato que llegué al Distrito Federal, me encontré personas de Morelia y todos se acercan y me dicen, Alfonso, tienes que hacer un buen trabajo, yo te di mi voto. Y en todos lados que voy, me dice eso la gente, pero realmente yo ya había sido funcionario, diputado local y federal, como dijimos, y realmente la emoción de la gente es distinta. Sí, claro. Y esperan algo nuevo, esperan algo distinto, esperan algo mejor. Honestidad. Y transparencia. Exacto. Y bueno, eso es lo único que me va a ayudar a darle a conocer a la ciudadanía cómo encontramos el municipio y cómo vamos a ir transformándolo, porque realmente los retos son muchos. Bueno, yo todavía no tomo posesión y ya la ciudadanía me está pidiendo algunos cambios. Pues claro. Y digo, espérenme, me faltan dos meses para poder entrar. Apenas me estoy preparando, espérenme tantito, ¿no? Así es. Sin embargo, pues esa expectativa que se ha generado, pues tenemos que sacarla adelante, tenemos que dar resultados, tenemos que estar a la altura. Y lo menos que podemos hacer es un gobierno distinto con mucha mayor transparencia, rendición de cuentas y con una gran participación ciudadana. Porque deja decirte algo que estoy sumamente contento. Entro sin compromisos. Mira. Llegó esa estructura que dijeron por la que no podía ganar. Sí, sí. Porque dijeron los partidos. Que fue lo mismo que dijeron del Bronco y de todo. Claro, dijeron no pueden ganar porque no tienen estructura. Exacto. Yo respondía. Lo primero es que las personas que van a votar por Alfonso Martínez y todos por Morelia, que fue la asociación civil que registramos, van a votar de forma razonada. No es el voto corporativo o el voto acarreado o el voto comprado. Sí, sí. Es un voto razonado de personas que no se han sentido representadas por los partidos políticos. Así es. Y que no necesitaban que los lleváramos para ir a votar. Claro. Pero también ese voto razonado razona y exige. Sin duda. Ese voto es el que te está pidiendo cuentas. O sea, no es incondicional, pues. Sin duda alguna. Tienen la confianza, pero están observando. Están muy atentos. Y además tenemos una lupa de todo México. Sí, cómo no. Viendo cómo va a funcionar un candidato independiente en la capital del estado de Michoacán. Sí, sí. Cómo va a funcionar una alcaldía. Cómo va a funcionar el Bronco como gobernador en Nuevo León. Claro, claro. Cómo van a funcionar Maquiu como diputado federal. Así es. Y el muchacho este de Jalisco, Yamamoto. El de Jalisco, Kumamoto. Kumamoto como diputado local. Entonces, van a estarnos observando y tenemos que dar resultados. Por supuesto. Es una enorme responsabilidad, diría yo, doble responsabilidad la que tienes en las manos en este momento. Así es. Pues mira, te deseamos de verdad, de todo corazón, la mejor de las suertes. Porque finalmente yo siempre he compartido con todo mi auditorio. Digo, yo no soy una mujer de partidos, yo soy una mujer de personas. Porque aunque pertenezcas a un partido político o al otro, es la persona quien va a gobernar. Y eso es lo que finalmente vale. Qué bueno que toda la ciudadanía realmente estuvo contigo, te apoyó, saliste adelante. Tienes en las manos una gran responsabilidad. Y sobre todo, yo sí te pediría algo. No pierdas esa sencillez nunca. Bueno, quiero decirte que ya estoy probado. He sido funcionario ya. Y sin duda alguna, tenemos siempre los pies sobre la tierra. Y pues lo que más nos interesa es trabajar por Morelia. Te comentaría dos cosas muy importantes. La primera es que no llego con una estructura de partido, con ese compromiso de meter a todo mundo a trabajar, aun cuando no se necesite. Y que generan más direcciones, jefaturas de departamento. Y eso, el recurso, el poco recurso que tiene el municipio se va en gasto corriente. Entonces, nosotros vamos a invitar a las mejores personas, sin importar si pertenecen a un partido político o no, para poder trabajar. Lo que nos importa son los resultados que van a dar a Morelia. Y algo también que quiero comentarte, yo soy un hombre de familia, tengo tres hijos, uno de cinco años, se llama Santiago, uno de tres años, que se llama Emiliano, y una pequeñita de dos meses, que se llama Ana Paula. Y una guapísima señora, además. Mi esposa, sin duda alguna, Paola Delgadillo, que me acompaña siempre y que ha sido mi compañera de estas batallas. Y son mi motivación. Yo quiero que mi familia, mis hijos, vivan en una ciudad segura, en una ciudad con oportunidades. Y en eso me voy a concentrar. Y quiero decirte que a Morelia pueden ir sin escoltas, sin vehículos preparados. Blindados. Realmente, Morelia es una ciudad que es para disfrutarse. Y los invito para que la disfruten. Primero de septiembre es tu toma de posesión, ¿a qué hora? Así es. Bueno, estamos en los preparativos, viene el proceso de entrega-recepción. Y tendremos que preparar ese evento porque fíjate que el primero de septiembre, la primera actividad es colocar el bando. Es un desfile muy bonito que se hace por el centro de Morelia, en donde vamos las autoridades municipales, acompañados con el gobernador del estado, los tres poderes, y a poner las fechas y los eventos que habrá durante todo el mes de septiembre. Entonces, tenemos que hacer los ajustes de ver en qué momento vamos a tomar posesión, porque es la primera vez que va a ser en primero de septiembre. Mira, qué bien. Pues ahí estaremos contigo, con muchísimo gusto. Yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado hoy. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.